La propagación del coronavirus, el gobierno de la República de Honduras en el marco de la emergencia nacional ante la amenaza de propagación del COVID-19, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, SINAGER, comunicó en esta fecha 20 de marzo del 2020 nuevas medidas para todo el territorio nacional. Uno, se aclara a partir de hoy a las seis de la tarde toque de queda absoluto en todo el territorio nacional. Lo estamos dando lectura porque se fue emitido el día de ayer precisamente. Dos, según acuerdo ejecutivo número PCM 021-2020, esta medida entrará en vigencia en todo el territorio nacional hasta el próximo domingo 29 de marzo a las tres de la tarde, informándose desde el mismo día las nuevas decisiones a tomar para frenar la rápida propagación del virus. Por lo anterior, con instrucciones del señor fiscal general de la República y en atención a la declaración de alerta roja nacional, y como nueva medida para evitar la propagación del coronavirus COVID-19, se otorga a todo el personal bajo la modalidad de acuerdo y contrato del Ministerio Público a nivel nacional ampliación de azueto a partir del lunes 23 al domingo 29 de marzo del 2020. Del 2020, asimismo, el Ministerio Público a todos nuestros usuarios y personal a nivel nacional, se les comunica que se mantienen las medidas establecidas en la circular DRH-005-2020, siendo las siguientes. Suspender las labores a nivel nacional para todo el personal que labore en las diferentes oficinas. Se exceptúa de esa disposición a todo aquel personal que tengan que desarrollar actividades previas o planificadas con anticipación, tales como turnos, diligencias de investigación y otras inherentes al normal desempeño de esta institución. Dos, no podrán turnar personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas en trastornos inmunológicos de cualquier origen, personas que padezcan de diabetes, personas que padezcan de insuficiencia renal, personas hipertensas o con patología cardiovasculares, personas con patologías oncológicas o personas cursando con infecciones respiratorias. Toda labor realizada por cualquier funcionario, servidor o empleado durante el presente periodo de alerta roja nacional queda bajo la supervisión de su superior, jerárquico o de la persona que al efecto este designe, debiendo asegurarse que el personal que laborará utilice las medidas sanitarias de prevención ante este virus, evitando con ello la propagación, por lo cual se le instruye a la Dirección de Medicina Forense la implementación de los protocolos de bioseguridad sanitaria para el personal y usuarios que asistan a las oficinas de turno habilitadas durante esta emergencia nacional. Cuatro, se suspenden los términos y plazos legales de acciones administrativas realizados por la dependencia como ser Consejo de Personal, Secretaría General, Supervisión Nacional, Tribunal Disciplinario, Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se suspende toda gira de trabajo programada durante esta semana, mismas que deberán de reprogramarse una vez concluido el periodo de emergencia nacional. Seis, toda actividad académica planificada por parte de la Escuela de Formación de Servidores Orlando Arturo Chávez se suspenden hasta la normalización de las actividades diarias. En las oficinas y despachos fiscales en los cuales sea autorizada por la Dirección General de Fiscalía la presencia de servidores y empleados a nivel nacional para el desarrollo de las actividades especificadas en el numeral 1 de la presente circular, se deberá coordinar la presencia del personal técnico y administrativo estrictamente necesario para el funcionamiento normal de dichas oficinas. Ocho, todas las sedes de la Dirección de Medicina Forense a nivel nacional deberán trabajar conforme al rol de turno comunicado. Los médicos locales quedarán bajo la supervisión directa del fiscal de turno. Asimismo, se deberá coordinar la presencia del personal técnico y administrativo estrictamente necesario para el funcionamiento normal de las oficinas forense. Todas las sedes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal a nivel nacional deberán trabajar conforme al rol de turno comunicado. Asimismo, se deberá coordinar la presencia del personal técnico y administrativo estrictamente necesario para el funcionamiento normal de sus oficinas. 10. Todas las sedes de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico a nivel nacional deberán trabajar conforme al rol de turno comunicado. Asimismo, deberán coordinar la presencia del personal técnico y administrativo estrictamente necesario para el funcionamiento normal de sus oficinas. Asimismo, se da a conocer que la Dirección de Administración deberá coordinar la presencia del personal técnico y administrativo estrictamente necesario encargados para el abastecimiento de combustible de vehículos del área de aseo y transporte para el desarrollo normal de las actividades autorizadas a nivel nacional. Se les notifica que el edificio sede principal Lomas del Guijarro 2 y el edificio anexo en Comayagüela no se atenderá al público en general, por lo que toda diligencia oficial o toma de denuncia deberá de tramitarse a través de la Fiscalía de Turno. El personal del Ministerio Público a nivel nacional deberá de reincorporarse a sus labores el día lunes 30 de marzo del 2020, pudiendo prolongarse este periodo atendiendo el mantenimiento de las medidas impuestas para evitar la propagación del COVID-19. Toda labor realizada por cualquier funcionario, servidor o empleado durante el presente periodo otorgado por estado de emergencia ante la amenaza de propagación del COVID-19 queda bajo la supervisión de su superior jerárquico o la persona que al efecto esté de signe, debiendo asegurarse que el personal que elaborará utilice los controles de asistencia de la institución. Se solicita al personal del Ministerio Público a nivel nacional y a la población en general estar pendiente de los canales de comunicación oficiales para el posible mantenimiento de las medidas impuestas para evitar la propagación del coronavirus. Así lo dan a conocer las autoridades del Ministerio Público. Cuando suena 7 con 11 minutos, habilitamos...